¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo The Boxer, sí, 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 otro videíto de una hora, espero que lo vayan a disfrutar demasiado. Antes de comenzar les recuerdo que hoy a la noche, va, les aviso, hoy a la noche, tipo 21 a 30 horas vamos a estar en Twitch leyendo The Boxer y el manga del mercenario, creo que, o alguno de los dos, o los dos, así que no estoy bien decidido, pero atentos, venganse, no sean boludos. Suscríbanse al canal, como siempre les digo, estamos cerca de los 100k, si estás viendo este video y no estás suscripto, no sé qué estás haciendo de tu vida, es un botón, suscríbete, tuki, pam, pim, pam, pim, pam, pum, ok, muchas gracias y te dejo con el videíto. Por favor, diga algo al menos, escuché que él es el tan llamado Outboxer, ¿es verdad? ¿Cómo encontró a Yu? ¿En qué categoría de peso lo puso? Ninguna entrevista será dada hasta que el duelo esté terminado, así que por favor podrán irse, ¿podrían irse? La sala de espera del siguiente cuarto es ruidosa, ¿estás nervioso? ¡Ja! Es mi trabajo golpear novatos, así que ¿por qué debería estar nervioso? Sí, esa es la correcta mentalidad. Tú eres el siguiente, Taker, así que por favor, alístate. Bien, hagámoslo. ¡Oh, mira, sí, es Taker! Él está aquí, el asesino de novatos. ¡Ah! ¿Qué tipo de sucio rey es el asesino de novatos? ¡Oh! Mantén el juego en orden, vas a usar la llave de cabeza hoy. ¡Ah! Episodio 15, el debut. Buenas tardes, damas y caballeros, soy Peter Kooling. Junto a mí está el ex campeón mundial de peso medio, Bob Norris, ayudándonos con el comentario de hoy. Hola, soy Bob Norris. Bien, ¿no está en la cuarta pelea de peso ligero atrayendo más atención que el principal evento de hoy? Sí, porque el último boxeador de Ká está finalmente haciendo su debut en la pelea del día de hoy. Aparentemente, Ká debe ser alguien grande. Nunca he visto a tanta gente reunida en mis peleas antes. Sí, porque él es el último boxeador que consiguió Ká. No puedo esperar a ver sus decepcionados ojos. Es que ya va a estar de una decepcionado en sus ojos. Así que finalmente él está aquí. Estatura, 180 centímetros. Alcance, 185 centímetros. Peso, 61,1 kilogramos. ¡Ju del club de boxeo de León! ¿Cuáles son las habilidades escondidas que el último jugador de Ká nos mostrará? ¡Levántate! Un boxeador que ha entrenado por tan solo dos años, ¿eh? ¿Y este? Está igual de cogido que el prota. No hay razón para no ir por el largo alcance desde el punto de vista del oponente. Por lo que es altamente probable que la pelea esté más inclinada a quien golpea mejor. Está bien si cometes un par de errores. Así que prosigue como estaba practicando y juega un buen juego. ¿Recuerdas lo que dije temprano, no? Ni más ni menos. Solo da tanto como sea requerido. ¡Y la pelea está a punto de comenzar! ¿John Taker será capaz de hacerle honor a su sobrenobre golpeando a su novato oponente? ¡O Shu probará a ser valioso de la reputación de Ká! ¡Oh! Tú eres un novato, pero tus ojos están tan calmados. Veremos quién permanece calmado al final de este juego. ¡Se viene! ¡Ping, ping! ¡Empiezan! ¡Bien, empecemos! Para mi primer golpe, tan solo tocaré su guan... ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Miedo! Este entusiasmo y miedo no eran algo nuevo para él. Pero esto era algo que nunca había visto antes. Si uno mira la estatura de Shu, ¿no es él realmente alto para la categoría de peso ligero? Sí, 180 centímetros. La misma que el actual campeón mundial de peso ligero, Jean Pierre. Él es muy alto para esta clase. Quizá él usará su largo alcance para golpearlo. ¡El punto muerto continúa! ¡Imbécil! ¡Shh! ¡Uy! ¡Lo cortó! ¡What! ¿Es esa una preocupación? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo se supone que voy a entrenarlo entonces? De ambas maneras, él dejará atónita a la audiencia. ¡Pau! 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 ¿Entiendes? Si tienes una posibilidad, nunca la dejes ir. Golpea a todos los lados. Los de la audiencia y los boxeadores están cerca de definir quién eres. ¿Qué fue eso? Parece como si él hubiera usado una rama. No pude ver sus manos. Él es como electricidad. ¡Y eso era la primera ronda! ¡Hombre, loco! ¿Qué demonios trajiste esta vez? Me quedé en blanco por un segundo. ¿Sangre? ¡Alto! ¡Aliso, bérga! ¡Bob! ¿Lo viste? Conté unos golpes de derecha e izquierda en una increíble velocidad y satáneamente cubrió a Tanger en sangre. El doctor actualmente ha detenido la pelea y ha revisado las heridas. Bien. ¿Qué demonios fue eso? 21 años de experiencia como un doctor en el ring. Él estaba viendo Talvista por primera vez en su larga carrera. ¿Hay algún problema? Es extraño. Usualmente la piel delgada de la cara puede rasgar o abrirse solo por un golpe de fricción. Pero esta vez era increíblemente clara. ¿Infligiste tal daño usando tan solo guantes de boxeo? Impone, ¿eh? ¡Esta rata! La verdad he dicho que no podía seguir. Episodio 16. Pecador. Sí, hay un montón de sangrado, pero los huesos y ojos no están afectados. Así que creo que la pelea puede continuar ahora. Taker, ¿crees que serás capaz de continuar? ¡Taker! ¡Por supuesto! ¿Realmente cree que voy a renunciar solo por unas cuantas heridas? ¿Unas cuantas heridas? Nosotros tenemos que esperar y ver. ¡Empiecen! Ahora la pelea ha empezado de nuevo. Afortunadamente no era una serie herida comparada a la cantidad de sangre perdida. Hoy hay algo definitivamente diferente acerca de él. No es como los otros que he derrotado antes. ¿Él es habilidoso? Sí, pero hay algo más también. El boxeo es un deporte en cual dos personas compiten con sus habilidades. El uno contra el otro dentro del ring, pero nunca es una lucha fatal. Los puños del boxeador contienen técnicas no violencia. Uno no puede tomar la vida de su oponente con su técnica. Pero no siento eso de él como mi oponente. Por un momento, las memorias de mi niñez regresaron. El sentimiento que tenía mientras luchaba contra los más peligrosos tipos del callejón en aquel entonces. ¡Era la única vez! Peligroso. Este tipo es peligroso. ¡Maldición! ¡Nunca esperé luchar contra un boxeador como él! ¡Pam! ¡Pam! ¿Tú has estado haciendo tan solo movimientos de ducking? ¡Hijo de perra! ¡Realmente vas en serio! ¡Pff! ¡Pff! ¡Mmm! ¡Pam! ¡Pff! ¡Pff! ¡Sangre! La pelea ya ha sido decidida cuando él hizo su primer golpe con la izquierda. John no tiene la habilidad de romper a través de esos elaborados agudos golpes. No solo John, quizá incluso Takeda no sea capaz de abrirse camino a través de ellos. Su nivel de boxeo es totalmente diferente. Sin embargo, él intencionalmente no dio su golpe final. ¡Pff! ¿Vas a jugar hasta que estés satisfecho antes de terminarlo? ¿Qué demonio comiste, hijo de perra? ¡Pff! 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 Ya estoy experimentándolo. ¡Pff! 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 ¡Fuerza bruta! Estoy muriendo. Sangre y violencia. No hay nada mejor que la sangre y la violencia para excitar al público. ¿Eh? Es un demonio. Esta vez K. trajo un demonio. Y la audiencia está excitada. Se expande como una locura. ¡Aaah! ¡Un demonio! ¡K. trajo un maldito demonio! Por supuesto. Él es el tipo de persona que no siente nada cuando mata a alguien. Primero, de alguna manera, tengo que detener su movimiento. ¡Aplastaré sus pies! ¡Pam! Espera. ¿Realmente estaba leyendo el movimiento de mis pies? Taker, estabas tratando de hacer trampa nuevamente, ¿no? ¡Cabrón! ¡Ja, ja! ¿Cuánto juego sucio vas a usar? ¡Basura! ¡Muere! ¡Pff! ¡Pff! ¡Pam! No es como si no hay posibilidades todavía. No sé si está siendo descuidado o relajado, pero... Él está luchando dentro del alcance del brazo de John. En tal cercanía a distancia. En tal cercana a distancia puede utilizar su técnica especial. Sin importar cuán bueno su reflejo sea, nadie puede escapar a eso. Eso puede noquearlo. Solo sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Finalmente hay algo de justicia! ¡Él es basura! ¡Luzes bien, hombre! ¡Has estado haciendo trampa! ¡Muere! ¡No era el asesino de novatos! ¡Ja, ja, ja, ja! John. ¿Estás bien con esto? No todos están hechos para ser el centro de atención. Cuatro victorias y siete derrotas. Ser un personaje del que no se tenía nada que hablar y el hecho de que poseyera un desempeño común y corriente hacía que Taker careciera de algo atrayente para la oficina de boxeo. Él era una mano descartable que solo tenía sucesivos ganchos pasables de derecha a izquierda bajo su cinturón. John Taker era un vexador de ese tipo. Oye, ¿hiciste un duro trabajo hoy también? ¡Ah, hola, abuelo! Tus ganchos de derecha a izquierda no son tan malos ahora. ¡Ja, tú no has hecho un buen trabajo enseñándome algo más, ¿sabes? Pero tú todavía tienes un largo camino por recorrer en términos de mostrar algo de respeto. ¿Qué tipo de apoyo es ese? Si tienes algo que decir, hazlo rápido. El siguiente oponente ha sido decidido. ¡Oh! ¡Bien! ¿Qué entonces? ¡Son buenas noticias! Tu oponente será Isaac Dersler. Isaac Dersler. Era un atleta super elite que ha dominado torneos desde su juventud. Y últimamente ganó una medalla olímpica de oro. Escuché que él decidió tornarse un pro. ¿Está en mi clase de peso? ¡Oh, vamos, anciano! No hagas esa cara. Ya sé que está terminado para mí. Ser sacrificado para el brillante pro debut de Dersler. Este es el último acto de mi pelea final, ¿no? Lamento todo esto. Si tan solo hubiera sido capaz de... ¡Ja! ¿De qué estás hablando, anciano? El boxeo es mi vida. Estoy en la cima del mundo sabiendo que hay otro desafío en el que puedo pelear. No, si no fuera por el boxeo. Todavía seguiría siendo una basura que está dentro de Cachecón. No se disculpe. Usted me enseñó un montón de cosas geniales. Y... En el boxeo no se sabe lo que ocurrirá hasta el final. ¿No es así? Por supuesto. Sabías palabras viniendo de un novato. Pero tú todavía eres un bueno para nada. Tan solo posee ganchos y una bocaza hablando por él. ¿Qué dijiste, anciano? Pero como fue predicho, era un desalentador desafío. ¡John, cálmate! Como se esperaba de un medallista de oro, John no será desafío para Dresner. Si él boxea usando la estrategia de ganar por puntos. Ese es el porqué le dije que luchara a una distancia cercana y atacara agresivamente. Pero él no es el desafío en una lucha de cuerpo a cuerpo. Ya sé que este es el final para mí. ¡John! Este tipo es estúpidamente fuerte. Puedo ver en sus ojos que a él le da una mierda cerca de mí. Como se esperaba de un atleta de Lee, todo lo que le importa es conseguir ese cinturón. Pero yo estoy bastante interesado en ti, bastardo. Tengo que ganar. ¡Pam! Para así poder luchar. ¡Pam! Y poder vivir boxeando. Otro día. Siempre fue robar o ser robado. Traicionar o ser traicionado. Atacar o ser atacado. Caminar por el mal camino que dirige una mala vida. En un despiadado, oscuro e inapropiado mundo. Reduce la tensión en tus manos. Corto y rápido. Bien, eso es. ¡Wow! Eso es asombroso. Después del entrenamiento con almohadillas, vamos a continuar los sacos de arenas. Déjame descansar al menos un minuto. Pero aquí, por primera vez en mi vida, disfruté de la luz de un glorioso radiante mundo. No sé si era un golpe de suerte o una mala fortuna, pero... Mi brazo se había enganchado alrededor de su cuello, con mis puños presionando su cabeza. ¡Oh! ¡Está caído! Drezner de alguna manera consiguió levantarse nuevamente. Pero el juego ya había dado un giro de 180 grados. La humillación que experimentó detener una primera caída por un boxeador que pensó que estaba por debajo de él. La indignación que sintió desde su profesionalismo por la benevolencia mostrada a través del juego sucio de Teika. Más el sorpresivo poder de sus fuertes puñetazos. Sumado a la combinación de todos esos factores, opacaron su desempeño y lo volvieron impaciente. Y de esa forma, Teiker obtuvo una milagrosa victoria. Y la asociación vio el potencial de Teiker de convertirse en un mercantilizado boxeador profesional. ¡Ja! ¿Qué es lo que dijo la asociación? Ellos dijeron que iban a dejar de ir a la mayoría de mi juego sucio. Si luchaba como lo hice hoy contra mi próximo oponente. Y si puedo seguir comportándome así después de ganar la siguiente pelea, ellos arreglarán los siguientes desafíos a pesar de que gane o no. Y lo añadirán a mi dinero ganado por peleas también. Así que, ¿cuál fue tu respuesta? Bien, el mundo necesita villanos también, ¿no? La justicia está servida, pedazo de mierda. ¡Mírenlo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! Eso es lo que consigues por hacer... Por hacer tanto juego sucio, Teiker. ¿No era el asesino de novatos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No todos están hechos para vivir bajo los reflectores. Es una horrible vista. Es realmente horrible una vista, chicos. El ring está cubierto en un mar de sangre. ¡Wow! ¡Termínalo! ¡Aplástalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mátalo! ¡Óyete ahí, que eras algo! ¡Ja, ja, ja! John, me habías dicho en tu entrevista que admirabas a Fabricio. Pero yo sé que no hay manera de que respetes a ese imbécil. Lo sé. Sé muy bien cuán duro eres contigo mismo después de que una pelea termina. Y sé cuánto sufres. Pero no significa que tus engaños sean justos. Un engaño es un engaño. Tú mismo lo sabes muy bien. Sin importar cuánto trates de encubrirlo, un hecho es un hecho. Pero a pesar de todo, si tú todavía eliges ir al camino... Eliges ir a través de ese camino. Si quieres permanecer en ese estrado, a través de eso te apoyaré. Incluso si todos te miran con desdén y te desprecian. Yo siempre estaré apoyándote. Siempre reconoceré tu talento. ¡John, da todo de ti! ¡Permanece en pie! ¡Siempre estaré a tu lado! ¡De tu lado! Honestamente te envidio. Alguien tan talentoso como tú nunca tendrá que preocuparse acerca de ser dejado de lado como un boxeador. ¡Pam! No, tú serás desechado. De hecho, con tu talento podrías dominar el mundo del boxeo. Nada mal. Pero incluso si mi talento es de segunda... Parece que él va por ello. ¡Nunca me rendiré! ¡Nunca me rendiré! ¡Nunca me rendiré! ¡What the fuck! ¡Crack! Le quiso hacer el ataque, ¿no? ¡Ha caído! ¿Está Teikel finalmente muerto? ¡Wow! ¿Qué demonios fue eso? Un explosivo derechazo de Shu Dio en el blanco y lo derribó ¡Que él colapsó en el ring! ¡Johan! ¡Levántate! Para ser honesto quería detenerte en aquel entonces Quería decirte que no actúes como si fueras una mercancía desechable Que boxea solo para aparentar Para no renunciar a lo que boxeo significa para ti Pero... Esas palabras tan solo no podían salir de mi boca Por mi ineptitud Porque no tenía la habilidad de hacerte fuerte No podía decir ninguna sola... Ni una sola palabra Estoy seguro de que si fueras tú Lo habrías detenido sin importar qué ¡Oh! ¡Él es el... ¡Ojo! ¿El del prota? Lo siento Lo siento mucho Pero qué demonios, anciano ¿Por qué estás haciendo esa cara de nuevo? Te lo dije ¡Seis! Me enseñaste tan bien Y aprendí tanto ¡Siete! ¡Ocho! No hay necesidad de que te sientas mal Oh, estoy acabado y he hecho algo tonto nuevamente Lo que yo realmente quería era convertirme en un boxeador como él ¡Che, amigo! God el... 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 Como el For Shadow Acá Él en la calle con un cuchillo Y él llevándole un coso de boxeo ¡Diez! Lo siento A todos ¡Ding, ding, ding! ¡Aaah! ¡Y ese es el final del desafío! ¡Qué horrible contemplación! ¡Su actación fue tan despiadada como la de un demonio! ¡Es el demonio en persona que ha hecho su debut en el mundo del boxeo! ¡Aaah! ¿Quién es este? ¿Eres el padre de mi prota? La manera en la que él demolió esa llave de cabeza era impresionante Ese corto gancho justo antes de su último puñetazo Esa era una técnica superhumana Y su sorpresiva manera de contrarrestar un gancho O empleando otro igual Pero Taker es el único que recibió daño Él debe haber apuntado precisamente a las más fuertes partes de sus nudillos En la parte más débil de los nudillos de Taker La precisión y velocidad de reacción de Yuu Va más allá de los límites de la habilidad humana ¡Aaah! Finalmente lo has hecho Has encontrado al más fuerte monstruo de todos Interesante, muy interesante Un novato Que jugó con el asesino de novatos Kasim Y ahora Shug Puedo sentir la estimulante emoción a través de los más fuertes boxeadores En algún camino de la vida La aparición de un gigante Está atada a cerolas tanto pequeñas como grandes Afectando a esos que están alrededor de ellas ¡Guau! ¡Qué increíble novato! ¡Eh! ¿Qué está mal, Josh? ¿No estás disfrutando la pelea? ¡Oh, no! No es eso Es solo que... Estaba pensando acerca de algo ¡Oh, ya veo! Supongo que me siento algo aliviado No era un sueño que tuviera la oportunidad de lograr, de todas formas Tío Daré lo mejor siendo camarero ¡Oh, seguro! Suena bien ¡No! ¡Flaco! Haciendo que algunos se vuelvan desanimados ¡Rayos! Quería que el tipo calvo ganara Así que ese es el amigo del que me hablaste, ¿eh? ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Él es ridículamente fuerte! ¡Genial! Sabía que eras algo más Oye, no te emociones tanto Él está viviendo en un mundo completamente diferente Lo sé, pero si nosotros algún día nos encontramos en el ring Quiero hacerlo sentir orgulloso ¡Aquí voy! ¡Puedo hacerlo! Nada mal ¡Puedo hacerlo! ¡Asombroso! ¡Rápido! 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 Está mal con ellos Otros se vuelven apasionados Bien, muy bien ¿Piensas que puedes luchar contra él y ganar, chico? ¡Señor! ¡Los chicos de Zumi están aquí! Bien, bien Estoy viniendo, estoy viniendo Tiene ojos parecidos ¡Mátenlos! ¡Waah! Buen trabajo Nuestro chico es salvaje Es uno salvaje Él es alguien que nació para ser un gangster ¡Ah! Es el Bakugo ¡Claro! No lo había reconocido con los pelos así Dos años y parece que tiene 30 más, boludo Parece 30 años con ese pelo blanco Algunos se vuelven celosos ¡Oh! ¡Hola, Jin! ¿Cómo era el nuevo boxador de acá? ¿Jin? Por él ¿Mm? Fue cautivado por él Campeón mundial de la división ligera Jean-Pierre Manuel Otros se llenan de admiración ¿Mm? Y algunos Así que ese es el tipo Ya Y aquí yo pensando que podría ser alguien valioso Tipos como él hay a montones Vamos, Jun ¿Todavía estás mirando la TV? Lo sabía El novato del año La división de peso ligero Soy yo Episodio 19 La ola Peso ligero Gordo Bola La división de peso ligero Sin duda Los fans del boxeo de este año Estarán emocionados Acerca de esa división El último boxeador de acá Empezó su debut Con una actuación Que dejó una extraordinaria Fuerte impresión Como se esperaba De uno de los boxeadores de acá Pero es interesante Que a la vez Haya un boxeador Por delante De él En la división de peso ligero Que ya había ocasionado Una gran molestia En su pelea debut Casi malchajado El nieto De la cabeza Del conglomerado Global El grupo Yajal El gordo este El mero hecho De que él Hizo una aparición En el mundo del boxeo Era ya más que suficiente Para impactar Y crear un escándalo Entre los fans del boxeo Pero su asombrosa actuación Opacó las noticias De su debut Shu vs Kazim No hay un solo fan Del boxeo Fuera de allí Que no esté emocionado De ver una pelea Entre esos dos Y el ganador De esa lucha Será reconocido Como el más prometedor Desafiante Que podría arrebatarle El cinturón Al invicto Indisputado Campeón por 10 años De la división De peso ligero Por 10 años Por 10 años Dale flaco Retirate Apenas puedo esperar ¡Estoy de regreso! ¡Largo tiempo sin verlo, director! ¿Cómo ha estado? ¿Desaparece por dos veces Y retorno anunciando De esta forma Te volviste loco Vas a luchar Como un peso pesado O algo así Lo que sea Suficientes quejas Comencemos ¿Qué? Todo este descanso He estado haciendo Que muera de ganas De tener una pelea Sebastián Alcanza un acuerdo Con mis víctimas Alguno de categorías De peso que participe Y el dinero de la pelea Será de 10 mil dólares Sí señor Tú El allí Ven aquí Pelea conmigo Asombroso Wow He estado sumamente Anonadado Cuando él se mostró Por primera vez En mi gimnasio ¿Pero qué demonios Estoy viendo cosas? ¿Viniste a aprender Cómo boxear? Nuestro gerente De allá puede ayudarte A inscribirte Si buscas aprender boxeo Como un nuevo hobby ¿Hobby? Soy casi maljad No estoy interesado En algo tan trivial Como un mero hobby Ha pasado un largo tiempo Desde que perdí interés En las cosas Que podrían ser Compradas con dinero Todo lo que quiero ahora Es el cinturón del campeonato Y el título del campeón Del mundo Bien director Empecemos ahora mismo Yo esperaba Que él sea algún Súper confiado señorito Con un montón de dinero Tratando de buscar Algo que hacer Para matar el tiempo Una corta sesión De pelea Debería ser suficiente Para enviarlo a casa Pero El resultado Era desastroso Todos los boxeadores De mi gimnasio Fueron humillados Por este novato señorito Casi Mel habrá ganado Algo de peso Pero su estilo Único No ha cambiado Bien Siguiente Todavía no puedo creer Lo que ven mis ojos Es desconcertante Pero es su estilo Es todo un juego Que este gordo Amigo No puedo tomar en serio Este chabón El boxeo No es nada Pero un juego Para él Pero Él es todavía Tan formidable Que nadie puede Ponerle un dedo Encima Me olvidé Buscar una servilleta Para sonarme los mocos Siguiente Él pertenece A nuestro gimnasio Pero la manera En que la que boxeas Maldita mente Insultante Que me cabrea ¿Cuál es el propósito De todas las técnicas Modernas del boxeo Que hemos gastado Toda nuestra vida Tratando de perfeccionarlas ¿Qué quiero decir? Quiero decir ¿Qué demonios? ¿Qué tipo de chiflados Movimientos son esos? Él se dejó a sí mismo Ampliamente abierto E incluso no hay un nombre Para el tipo de Pugnetazo que está lanzando Casi ¿Cuántas veces Tengo que decírtelo? Uso todos los dedillos O será una falta Ah, cierto Lo olvidé Sebastián ¿Deberíamos comprar La asociación de boxeo Y cambiar las reinas Por completo? ¿Qué puedo hacer, señor? Me molesta Pero es innegable Odio admitirlo Pero él lo tiene Un especial talento Que otros no tienen Eso hace 20 Él es fuerte Definitivamente fuerte Sé que el mundo Es un lugar injusto Pero encima de eso Ya teniendo todo Él es además Físicamente bendecido Un boxeador Que podría vencer El orden establecido Dos semanas después Bien ¿Cuántos van, Sebastián? Exactamente mil, señor Eso fue refrescante Ah Bueno 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 Él está loco Alguien más hubiera salido Corriendo por la puerta Gritando Si hiciera que ellos Practicaran como él Él ha sido obeso Hace dos semanas atrás Pero míralo ahora Ha regresado a su peso normal No Él quemó toda la gordura Que había en su cuerpo Y consiguió esculpir Más su apariencia Incluye ninguna cantidad De entrenamiento Lo cansa Ya que todo es diversión Y juego para él ¿Cierto? Él come El gazanea Y duerme tanto como quiera Es como si fuera El rey de las bestias Ah Tengo sueño Tiempo de una siesta Ah Su habilidad física Y la cantidad de práctica Que pone Parece la limitada Parece ilimitada Y su salvaje naturaleza Hace difícil de creer Que sea humano a veces No puedo imaginarlo Perder entre alguien Definitivamente Kasim será el contendiente Que tomará bajo al rey De la división de peso ligero Acelerado Nosotros hemos estado teniendo Un montón de sopa de patata Últimamente Debes estar cansado de ello No papi Amo la sopa de patatas Te compraré algo delicioso Si gano el premio monetario En la siguiente pelea Wow ¿En serio? Por supuesto Primero pagaré por el alquiler Que estamos debiendo Entonces los recibos de agua y luz Deberé dejar algo de dinero Para la comida también Y está siendo más frío estos días Así que voy a mantener El elevado monto Del recibo de gas en mente Si tan solo pudiera conseguir Mi paga de mi trabajo En construcción Del último mes Podría arreglármelas Para mantener Para mantener más flote Tendré que preguntarles Cuando conseguiré ser pagado nuevamente Pero todavía podría ser capaz De gastar en algo De pollo frito Si pudiera ganar Una gratificación Por encima de todo Quizá podría comprarle Algo de carne Ganar una gratificación ¿Eh? Bien Uno nunca sabe Lo que ocurrirá En el boxeo ¿Qué? ¿Kasim no está aquí? Es un día antes del desafío ¿Dónde demonios está él? Yo, yo Soy yo Kasim Al-Hajad En persona ¿Dónde está ese tal Shu? Él no está entre los de ustedes Prebellos Imprudente, bocoso He sido tan amable Como para honrarlo Con mi presencia Pero él se mantiene Haciéndome esperar Llámenlo rápido ¿Eso es realmente Kasim Al-Hajad? Es mi primera vez Viéndolo en persona ¿Qué pasa? Mi entrenador Él es Kasim Al-Hajad Bien, bien Miren a quien tenemos aquí Así que Tú eres el renombrado Entrenador K ¿Eh? Vine aquí personalmente Para dar una visita Shu ¿Qué demonios estás haciendo Viejo loco? No esperaba Él es un excelente espécimen Su cuerpo está perfectamente balanceado Con magros y fuertes músculos Comparables a los de un salvaje semental Por supuesto Comparado a él Él es tan solo Un pequeño pony Pero aún así Todavía hará una buena historia No es fácil encontrar Un tipo con características similares A las de una bestia Sí que voy a disfrutar Verlo destruido Así que estás aquí Para ver a Shu Es correcto Supongo que nos enfrentaremos Antes de que me convierta En el campeón del mundo Por lo que he sido Tan generoso de venir Todo el camino hasta aquí Para verlo Shu está afuera corriendo Si vas tras él Ahora Podrías alcanzarlo Excelente ¡Excelente! ¡Shh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ja ja! Así que tú debes ser Shu Soy el todopoderoso Casima el Shacken El único que te destruirá Y dominará la división De peso al ligero Mmm Me luces más deprimente En persona ¿Es divertido para ti Boxear con un rostro Tan sombrío? ¡Ja ja! Por supuesto que no Tipos como tú Nunca podrán golpearme Mantén eso en mente ¡El cinturón del campeonato Es mío! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! Oh, casi Sabía que sería duro Pero siento como si realmente Estuviera peleando Contra una bestia salvaje ¿Este es el padre Del otro pibe? ¿No se había retirado De acá? ¿Qué onda? No, no es él ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Va con un uppercut? ¡Pum! ¡Ah, loco bastardo! ¡Pff! ¡Pff! No lo entiendo ¿Por qué todos ellos Son tan serios? ¿Por qué? ¡Boxear es tan solo Un simple juego! ¡Pff! ¡Ja ja ja! Ellos tan solo Necesitan relajarse Y tener algo de diversión ¡Pff! ¡El! ¡Él ha caído! ¡Qué increíble manera De noquear a alguien! Casi forzó a su oponente A odiñarse Con tal brutal fuerza física Es tu pérdida Por no ser capaz De tener diversión Sí, él es interesante Probablemente pensó En atacar dos lugares A la vez Pero hay una razón Por la cual los boxeadores No usan tales ridículos movimientos El poder de un puñetazo Viene desde abajo Ya que es generado Desde el flujo de energía Que viene de las piernas Hacia los abdominales Y de ahí Es enviado a través De los brazos Pero una postura Como la suya Rompe ese flujo Y hace que sea imposible Para él cargar sus golpes Además Por ese gran Y confuso movimiento Él se deja a sí mismo Ampliamente abierto Por lo que su precisión Baja significativamente Dejando que sea Dejando que sea tan solo Un movimiento desagradable Y carente de sentido Pero su habilidad física Es otra historia Mantenerlo Que sería una amplia postura En guardia Y tornarla En un puñetazo Con baja precisión Queda en el blanco Su habilidad atlética Similar a la de una bestia Hace que sea posible Para él Cargar un puñetazo De una forma Que normalmente No se podría Su increíble habilidad física Está haciendo Lo imposible Posible James Finalmente Se ha levantado A él Todavía le queda Algo de espíritu De lucha Tiempo de terminar esto ¿Qué tiene bajo la manga Esta vez? ¿Él va a tratar De cargar su puñetazo Desde esa distancia Para tratar de noquearme? Con su loca Habilidad física Podría ser posible La única posibilidad Que tengo de ganar Es ahora Tirarlo un contra Tiraré un contragolpe Cuando él trate De golpearme Con toda su fuerza A más duro Él trate de venir a mí Y más duro Será golpeado Por mi contragolpe Son tus movimientos De bestia Contra mis técnicas De boxeo Veamos quién gana Claramente Ibas a perder Viejo ¡Él ha caído! ¡Qué increíble golpe! Casi me ha elevado Sus puños al aire Como si estuviera seguro De su victoria Cinco Seis ¡Sí! Griten más alto Soy el todopoderoso ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! No No tomes el boxeo Tan a la ligera ¡Ojo! ¡Diez! ¡Y este es el desafío final! ¡Este es el final del desafío! ¿Eh? ¿Por qué debería tomar el consejo De un perdedor Que no sabe cómo divertirse? ¡Ding, ding, ding! ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? ¿Quién? No ¿Contra qué demonios Me estoy enfrentando? ¡Ding, ding, ding! ¡Ding, ding! ¡Bah! Shouan Kassim Como esperaba No tomó mucho tiempo Para ambos causar estragos En la división de peso En un parpadeo Ellos habían trepado A través de los rangos Y tenían el título mundial Bajo la mira Shouan Kassim Va por la aniquilación Con sus terroríficos Y claros movimientos Kassim Por otra parte Dominaba a su oponente Con sus únicos Inconvencionales Movimientos Y sentidos animales ¿Pero quién Hará el primer movimiento? Kassim Esta fue una asombrosa actuación ¿Qué piensas acerca El desafío de hoy? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Disfrutaron el show? Para ser breve Deseo el cinturón Y pronto será mío Pero antes de eso Hay alguien del que Debo encargarme Shou Te aplastaré Y después de ello Tomaré lo que es Completamente mío El título mundial Digan adiós A la conservadora Vieja manera De hacer boxeo Kassim Al Shajad Está aquí para guiarlos A la nueva era Jejejejejeje Sí Como esperaba Kassim fue el primero En hacer un movimiento Pollo frito Tendremos que darle a él La mejor pelea De su vida Ay me olvidé Comer a la voz De este viejo La voz del puto De De Este chabón Pelirrojo Me cogió la otra voz Esa declaración Era tan feroz Como su personalidad A mí realmente No me gustaba Al comienzo Pero mírenme ahora Estoy bailando A su ritmo Él me ha estado Manipulando Desde antes De que me diera cuenta Kassim Kassim tiene el poder Y el carisma Para agitar a todos Y todo lo que está A su alrededor Justo como su estilo De boxeo Miren como Lo están apoyando La entrada de Kassim De la escena De boxeo Dividió a los fans De dos grupos Un maravillado grupo Lo animaba Diciendo que crearía Un nuevo estilo de boxeo Que desafiaría El status quo Un grupo escéptico Lo aguchaba Diciendo que actuaba Como un insostenible Payaso de circo Que mordería el polvo Una vez que hallara El oponente adecuado Las modernas técnicas Que el boxeo usa hoy Son los más óptimos Movimientos Asequibles Basados en la acumulación De una larga experiencia De incontables boxeadores Y de la lógica El estilo de boxeo De Kassim Podría ser divertido De mirar Pero es inevitable Que un día Se encontrará Con un muro Si continúa Confiando En sus instintos Animales Al contrario Yo diría Que es una línea De pensamiento Que prueba Que todavía Estás estancado Con un viejo paradigma Es un gran momento Para que el mundo Tenga un cambio De paradigmas Y Kassim Es el genio Que nos llevará A esa reforma Toma como ejemplo La evolución de Humana Hay ciertos momentos Donde una determinada Cantidad de progreso Es hecho Y eso es producto Del trabajo De una minoría De genios Que están adelantados En su tiempo Lo mismo va Para el boxeo De hecho Nosotros podemos Estar experimentando En este preciso momento Mira a todos Sus devotos fans Sentidos por sus luchas Y por lo que Él representa Así que en otras palabras Todos ustedes Quieren un viejo fácil Pero no pueden Detener el progreso Blanqueado Por opuestas opiniones Kassim Constantemente Destilaba Directo A Machacán Pisotear A los todopoderosos Ortodoxos Boxeadores Para probar Su propia fuerza Hasta que gradualmente Las voces opositorias Murieron Y se convirtieron En una Desdeñada Minoría Kassim No tiene remordimientos En abrirse un camino En el boxeo Kassim Al Chajal Él fue nacido Para ascender Al trono Y proclamarse A sí mismo Rey Tú has sido desafiado El desafiante Es un tipo Que ya te has encontrado El desafiante Es un tipo Que ya te has encontrado Antes Kassim Al Chajal Este tipo Es un poco diferente De todos los pecesillos Que te has enfrentado Hasta ahora Después de un tiempo El desafío Estaba cerca Este es el principal evento Por el que todos nosotros Hemos estado esperando Kassim vs Yu Yu vs Kassim El desafío Entre dos boxeadores Que tornaron La división De peso ligero Patas arriba Apenas comenzaron Podrían decir Que esta es la lucha Que decidirá Que contendiente Conseguirá Competir para el trono De la división De peso ligero ¿Qué onda con este boludo? Parece un pianista ¿Cómo puede ser El campeón De peso ligero Por 10 años? Kassim Mira allí El actual campeón De la división De peso ligero Ha venido a ver La pelea en persona Él está preocupado Acerca del resultado De esto también Quiero decir Tu oportunidad De tomar el cinturón De campeonato Está a la vuelta De la esquina Tan solo gana Esta pelea Y te enfrentarás Cara a cara Contra el campeón Es ser en francés Piensa que estaré satisfecho Con un mero cinturón Deseo algo grande Yo barreré Con todos los títulos De cada división Y contestaré Conquistaré el mundo Del boxeo Como esperaba Él es el verdadero reto Estoy buscando Por ver Cuán lejos puede llegar ¿Recuerdas lo que dije? Bien Bien El tan esperado desafío Entre estos dos boxeadores Finalmente está cerca De comenzar Casime el boxeador De estilo libre Viene armado Con una feroz intensidad Yu el boxeador genio Que viene preparado Con una tranquila compostura ¿Quién saldrá Con la más anticipada victoria De la división De peso ligero De este año? Ding ding Luchen Y es momento De comenzar Casime está acechando Por el rin Con su sello distintivo De ser una bestia En marcha ¿Quién será el primero En hacer un movimiento Y terminar este suspenso? En aquel entonces Era solo un casual saludo Una probada De lo que está por venir Pero ahora Es tiempo Para una verdadera diversión Ve Golpéame Lo mejor que ustedes Boxeadores pueden hacer Es tratar de tirar Japs horizontales Y puñetazos directos Desde la distancia Ese es el por qué Ninguno de ustedes Puede golpearme Estar estirado Y apropiado Sé más creativo Porque Todo se trata De diversión Y juegos ¿No? La famosa apertura De cara Este tipo Es un poco diferente De todos los pecesillos Que te has enfrentado Hasta ahora Tú has tenido Que ir fácil En tus oponentes Para darle al audiencia Un buen show Pero este tipo Es lo suficientemente fuerte Como para que no tengas Que preocuparte Por eso Ah Así que No te contengas Mirá vos Che que buen panel Den Se estuvo conteniendo Yo no sabía Que se estaba conteniendo Continuará ¿Estas qué son? ¿Las bolsas Con las que entrenaba? Mamá Otro Bien Tan solo uno más Usa la mano de atrás En guardia también Niño Pau Pau Episodio 23 ¿En serio? Como esperaba Tan solo hay dos tipos De personas Que pueden esquivar eso Alguien cuyo tiempo Fluye a una velocidad Completamente diferente O uno con instintos animales Pero incluso Si este último tipo Puede hacer imposible Que milagrosamente Se va a matar el puñetazo Es imposible esquivarlo Completamente El cuerpo Instintivamente Enfoca Todos sus esfuerzos De minimizar el daño Recibido Pero el resultado Es un extremo dolor A cambio Por evitar ser noqueado Por lo que el boxeador Debe dar otra parte De su cuerpo Para que soporte El choque del impacto En lugar del mentón Pero aún Si pudieran evitarse Golpeados en sus puntos vitales Si uno es golpeado Una y otra vez En la misma zona Eventualmente Terminará cayendo Los músculos Del semental De casi Están absorbiendo Gran parte del daño Él sencillamente Es el mejor saco De boxeo viviente Que he visto ¡Ju le tiró Dos golpes consecutivos! ¡Nosotros estamos viendo Un nuevo lado de Kazima! ¡Ahora es él Quien se está Haciendo cazado! Nunca imaginé Que la brecha Ante sus habilidades Sería tan grande Así que él Ha estado escondiendo Su verdadero potencial Y tan solo Ha estado mostrando Un acto Ese astuto Viejo Gascarrabias ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo Aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy luchando Contra un tipo Como él? ¿Y qué? Que todos ustedes Se están animando Tan alegremente Es esto Es esto divertido Para ustedes Debo escapar ¿Qué mierda Estás haciendo? ¿Por qué demonios Corriste a la esquina? Tu guardia Eleva tu guardia Mi guardia Así Mierda No le he enseñado Ni una maldita cosa ¿Qué? ¿Qué se supone Que haga? Es mi culpa He sido un maldito Tonto Y genuamente Creí que él Podría traernos A una nueva era De boxeo Progreso Y reformas De mierda Al verlo He estado tan absorto En esa fantasía Que ni siquiera Le enseñé Lo básico Maldición ¿Debería tirarlo A toalla? No No todavía Kasim no ha sido derrotado Todavía Yo no lo he hecho Y él tampoco No les hemos demostrado Nada todavía Tanto él Como este Tanto como él Este dentro del ring Él tiene que demostrarles Todo lo que tenga Sin importar Que tan mediocre sea Tan solo aguanta Mantente así Hasta el final De la primera ronda De ahí te diré Con qué estrategia Vamos a proceder Pero 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 ¿Qué estoy viendo? Lo que creo Estoy viendo Lo que creo Que estoy viendo Kasim está trepando Las cuerdas Tratando de escapar Una inesperada situación Ha dejado la audiencia Y al referee Atónitos ¿Qué demonios Estás haciendo Kasim? ¿Acaso estás tratando De escapar? Sal de mi camino Ahora mismo Tú no sabes Lo que es enfrentarse A él Y aún así Quieres que pelee Contra ese tipo No estoy tan loco Todos ustedes Están locos Maldiciones Estoy acabado Tú realmente Tú realmente Piensas que el boxeo Es tan solo Un maldito juego Uy Le pegó una piña Sí Ese bastardo Es más fuerte Que tú Puede que quizás Ser más fuerte En la división De peso ligero O el más fuerte Boxeador En el mundo ¿Y qué? ¿Acaso tan solo Planeabas enfrentarte A tipos que fueran Más débiles que tú? No importa Cuán fuerte Tu oponente sea O cuán débil seas Cuando uno Hace la decisión De boxear Tiene que dar Su mejor esfuerzo Cada boxeador Pone su sangre Sudor y lágrimas En su entrenamiento Para poder estar En el ring ¿Qué qué? Pero yo simplemente ¿Por qué debería Tomar el consejo De un perdedor Que no sabe Cómo divertirse? Quería tener Algo de diversión Quería tener Algo de diversión No te tomes El boxeo Tan a la ligera Es mi culpa Todo es mi culpa Nunca debería haberlo Dejado entrar al ring Ding 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 Y justo como eso El tan anticipado Encuentro entre dos genios Novatos Concluyó con un increíble final En el cual Shu ganó por TKO En un minuto Con 32 segundos Gracias a la desconcertante Retirada apresurada De Kassim Y después de ese desafío Nadie vio Kassim Al Chahad Entrar al ring De nuevo Ah le hizo meter La caca para adentro Literalmente amigo Literalmente Le hizo meter La caca para adentro Un minuto y medio Ding ding Ah Shu está realmente padeciendo En su pelea Contra el misterioso Gato boxeador Parece que Shu No tiene oportunidad Contra el mortífero Cazador salvaje El rey gato Que feroz pelea Entre estos dos Veloces boxeadores Shhh Ja 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 Niin Uff Como un boxeador Necesitas saber Cómo relajarte Y tomarlo tranquilamente Bien Bien, eso es lo que normalmente le diría a mis boxeadores Pero tú pareces estar perfectamente bien Incluso después del desafío, así que supongo que eso no se aplica para ti Pero hay una pequeña posibilidad de que tu cuerpo pueda estar acumulando estrés Así que deberías tomarlo con calma Hiciste un buen trabajo en tu pelea con Kasim Así que ve a conseguir algo de descanso No me dejes verte en el gimnasio hasta pasado mañana ¿Qué era lo que habías dicho? ¿Que todavía estaba estancado en un viejo paradigma? Bien, este viejo fósil dice que no puedes golpear la experiencia Excelente esto Noticia de último momento Un pincuino gigante se ha encontrado en la playa Por la esperanza de nuestra supervivencia Debería ser sacrificado ¿Lo prometes? ¿Promesa de meñique? Bip, hola terrícola ¿Qué deseas? Oh, compré un nuevo juego ayer ¿Quieres venir a mi casa y jugarlo? Un hombre de 52 años Que ha fundado y administrado la asociación de hockey de mesa de los Estados Unidos hace 30 años La gente paraba burlándose de mí Diciendo que estaba desperdiciando mi tiempo en algo inútil Pero finalmente, finalmente lo encontré Al genio que nos dirigirá a una revolución de hockey de mesa Chico, tú tienes potencial para convertirte en el campeón mundial de hockey Únete a mí en dirigir el camino para poder revivir el hockey de los Estados Unidos No, gracias ¿Por qué no? Bien, no tengo algunas facturas del hospital que necesiten ser pagadas Así que lo veré después Indiana Jackson, 52 años Presidente de la asociación de hockey de mesa de los Estados Unidos Con el corazón roto ¿Es así como se supone que debería jugar? Che, ¿qué onda? Está roto para todo este hijo de remil Mi puta Es otra obra del mismo autor Perfect play Wow, Will consiguió el puntaje perfecto en la música más difícil y pesadilla del DJ Wax ¿Acaso es de rango alto? Uno, dos Pero, ¿qué demonios? Esos movimientos son como los de un novato que no conoce algún combo Y todo lo que sabe hacer es el viejo uno, dos Así que, ¿cómo es que está bloqueando todos mis movimientos? Estará usando un hack, pero este es un salón de juegos Esto es aburrido Disculpa, eres un boxeador, ¿no? Te vi en la TV Wow, ¿puedo pedir tu autógrafo? No tengo uno Ah, ¿entonces puedes crear uno? Su Wow, genial Chu, eres realmente fuerte, el peligro enojo también lo era Pero no tanto como tú cuando le lanzabas puñetazos Él se la pasaba gritando ¡Aaah! Qué niño tan molesto ¿Entonces vas a luchar contra el campeón pronto? Quizá Genial, el campeón es realmente, realmente fuerte también Pero pienso que tú ganarás Si lo haces, eso significaría que tú serás el más fuerte Quizá Asombroso, eso es tan genial, quiero aprender boxeo Y convertirme más fuerte como tú No hay nada bueno en ser fuerte Sin importar cuán bueno seas peleando Morirás si alguien dispara una bala a través de tu cerebro O si alguien te golpea con su carro Qué buen consejo para darle a un nene Y tendrás una horripilante muerte si te encuentras con un león o tigre en estado salvaje ¡Bueno! ¡Copado! No me convertiré lo suficientemente fuerte como para derrotar un león o un tigre Aún así podrías morir si contraes una enfermedad Incluso si eres lo suficientemente suertudo para no enfermarte Tú todavía podrías morir Porque la gente muere cuando tus tiempos llegan Tu mamá morirá, tu papá morirá Y tú morirás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre pibe, boludo! E incluso si es antes de que ocurra su muerte La gente podría simplemente elegir morir si ellos se cansan de vivir No hay nada genial acerca de ser fuerte El mismo Me interesa un toque más el lore, ¿eh? ¿Qué piensa él, boludo? Me encantaría que sepamos algo de lo que pasa en esa cabeza Espero que tengas una larga vida O verlo, no sé, sentir algo, boludo Shin, ¿por qué no estás comiendo? ¿No te gusta la comida que preparé? Todo ese tiempo estuve leyendo Oye, ¿estás escuchándome? Tic, 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 tic Allí estás de nuevo Otros boxeadores normalmente se tomarían su tiempo para descansar Bien, supongo que él no lo necesita Pero al menos debería tomarse un día para recuperarse Es la misma rutina de entrenamiento cada día Y él la hace sin fallar Bien, él es un boxeador pro después de todo Pero a veces me pregunto si él podría ser un robot Ya han sido dos años y él todavía tiene el mismo rostro inexpresivo Y tampoco ha hecho un solo amigo Él siempre ha estado practicando solo Boxeando de acuerdo a las instrucciones del entrenador No parece como si él estuviera interesado en el boxeo Pero a él le gusta siquiera algo para empezar Tal vez su gato Su siguiente oponente probablemente sea el campeón de la división de peso ligero Ahora que lo pienso, ambos emiten una vibra similar Sí, son parecidos No, Yu es un poco más Incluso si él gana el título No puedo imaginarlo luciendo feliz El campeón de la división de peso ligero Capítulo 25 Ay, me pica un huevo Ay, qué placer Shin Ha estado gastando su tiempo meditando últimamente Probablemente por ese boxeador Shin, ¿cómo está tu condición para el desafío de mañana? Excelente Pero Excelente no es lo suficientemente bueno Bien, hagamos una revisión final Excelente No es lo suficientemente bueno Necesito ser mejor que excelente Este es el desafío de ayer Observa cuidadosamente Bienvenidos de regreso a todos El principal evento de hoy Empezará en tan solo unos minutos Es el desafío por el título entre el número uno de la división ligera En el mundo En el mundo Till Schneider Versus el campeón mundial de la división de peso ligera Jean-Pierre Manuel Actualmente hay cinco boxeadores comparables en el mundo Peso super ligero Junior Junior Yuto Taqueda Peso medio Fabrizio Santorino Peso semi pesado Víctor Grieger Peso pesado Aaron Tyne Y finalmente Tu siguiente oponente Peso ligero Jean-Pierre Manuel Quien de las 37 peleas que ha tenido 31 de ellas ganó por KO Él es un boxeador genio Que se convirtió en campeón tan pronto como debutó a la edad de 20 Y él no ha perdido ni un solo desafío en sus 10 años de carrera 10 años de carrera y tiene 37 peleas Nomás no es poco De esos cinco boxeadores Jean-Pierre es el mejor en términos de perfeccionar las técnicas de boxeo Primero Mira como expande los movimientos de sus puños Él balancea sus puños al nivel de los ojos del oponente Lo cual bloquea el rango de visión de su oponente y su sentido de distancia Jean-Pierre puede ver al otro boxeador muy bien desde su posición Pero su oponente no puede El largo del alcance de Jean-Pierre y su pesado guante presentan grandes obstáculos Todo lo que él tiene que hacer es posicionar su largo puñetazo en el lugar correcto Y él tendrá el control sobre el otro luchador Es mucho Su alcance son unas increíbles 79 pulgadas Esas son 6 pulgadas más que la tuya El alcance promedio es 68,5 pulgadas Por lo que tener un alcance de 79 Sería un número devastador Pero técnicamente su alcance no son tan solo 79 pulgadas Mira la velocidad de los sharps que está tirando Y la gran distancia a la cual se mueve El percibido alcance de sus sharps excede las 118 pulgadas Puedes comprender lo que eso significa Está rotísimo el alcance de este hijo de puta Eso significa que ningún boxeador puede escapar de su alcance durante toda la pelea Desde el principio hasta el final La energía cinética generada por su loca velocidad Y amplios brazos hace que el poder de sus sharps sean equivalentes a directas Practica 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 Imaginando que la pelea será desde el punto de vista de tu oponente Qué poderosos sharps Ellos son más aprobadores de lo que imaginaba Pero no he estado sentado alrededor sin hacer nada tampoco Lo sabía Te deslizaste para bloquear mis puñetazos Pero él no podría ser el campeón Si todo lo que tuviera su nombre fuera a su alcance Mira de cerca Ah mira se cubre con el hombro El uso el movimiento de su hombro para esquivar el puñetazo Mientras simultáneamente envió uno para mantener a su oponente donde él quería Entonces cambió una postura zurda e hizo un cruce antes de tirar un derechazo a la cabeza de su oponente La cual estaba ampliamente expuesta Esa era la más perfecta decisión que podría ser como un boxeador Hay tan solo dos boxeadores en el actual mundo del boxeo que pueden lograr ese nivel de técnica tan cercana a la perfección En tan corta cantidad de tiempo Jean-Pierre Manuel Y tú Pero él tiene otra arma además de su alcance la cual tú no tienes La cual ese... El otro boxeador está observando justo ahora Mira como su puñetazo derecho es el único que está extendido esta vez Lo cual significa que la sincronía y la localización de sus movimientos han cambiado Su completo cambio a una postura zurda ha desconcertado a su oponente Que ya no puede sincronizarse o distanciarte más ¿Una directa? No, un ya derecho Entonces una vez que su oponente se acostumbra Él cambia a una posición ortodoxa Ah, te confunden Jean-Pierre Es un boxeador ambidiestro Boxeador que libremente Perfecciona el uso de sus zurdas y posiciones ortodoxas Cambia de guardia el hijo de puta encima Estoy totalmente perdido No puedo mover la distancia o su sincronía Lo que él está haciendo es plantear Sentimientos de desesperación en sus oponentes Por mantenerlos en la oscuridad Todo lo que pueden hacer es permanecer allí Cegados por la desesperación Sabiendo que están siendo aniquilados Las técnicas de boxeo de Jean-Pierre son tan brillantes Que comandan el espacio y tiempo en el ring Y como siempre Sus actuaciones fueron perfectas Desde el principio hasta el final ¿Entiendes la perfección de la técnica? ¿Entiendes que la perfección de la técnica es lo que él busca? Largo rango y cercano rango Derecha y zurdo Velocidad de sincronía Ritmo, revisión y conflicto psicológico Su actuación es casi perfecta En todos los aspectos del boxeo Jean-Pierre Manuel es el indiscutible campeón de peso ligero Como esperaba, esta pelea fue enormemente a tu favor ¿Cómo te sientes sobre la pelea de hoy? No estaba satisfecho La sincronía entre mis pasos Y la coordinación de la distribución de mi peso Estaban fuera de lugar varias veces En la próxima pelea Si cometo el mismo error nuevamente Me costará el cinturón ¿Por la próxima pelea quieres decir? ¿Por qué preguntas algo tan bien? Es contra Shu El número 3 en el ranking de peso ligero en el mundo Estoy esperando nuestra pelea, Shu ¡Ja, ja, 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 ja! Casime era un gran pez En un pequeño estanque Nada más y nada menos Tipos como ese hay a montones ¿Pero Jean-Pierre Manuel? Ahora eres el verdadero desafío Ya que no por menos era contento donde está Un verdadero boxeador que incesantemente se esfuerza Para formar sus habilidades En un esfuerzo para alcanzar la cumbre de las técnicas del boxeo Seguramente tú puedes entender su talento Y cuán cercana a la perfección sus técnicas son Incluso yo estoy pasmado con su obsesión con la perfección Estoy ansioso de ver cuánto más él pulirá sus técnicas de boxeo por ti A diferencia de tus otras peleas Esta definitivamente te dará un verdadero reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!